ex integrante de la academia señala a la actriz jade fraser y a su madre de ser inquilinas morosas y es que el cantante jesús falcón quien fuera participante del reality show de la academia decidió romper el silencio y hablar de la situación que está viviendo con la actriz jade fraser y su madre es que a través de facebook jesús decidió exponer la situación que está viviendo con estas dos mujeres asegurando que llevan más de un año sin pagarle renta y que tampoco se quieren salir de la casa jesús a través de su facebook se quejó de anna y fraser hija de fraser que fueron las que le pidieron su casa en playa del carmen y asegura que llevan más de un año sin pagarle renta por lo que publicó a través de su facebook lo siguiente ya no puedo seguir callando anna y fraser hija de fraser y a la mamá de estas mujeres por ayudarlas a que tuvieran una casa y hasta les di dinero porque su hija nahi me pidió ayuda les rente una casa en playa del carmen hace como dos años o más la cual tienen más de un año sin pagar renta y no se quieren salir por favor les pido que no sean tan sinvergüenzas y sálganse de la casa en otra publicación jesús continuó lanzando indirectas contra jade y su familia asegurando es terrible hoy en día ya no puedes confiar en nadie y es terrible que por ayudar a una supuesta amiga le rente una casa en playa del carmen para su mamá y no quiera pagar renta ni salirse por su parte jade fraser y su familia parece no preocuparle para nada las acusaciones que este cantante está lanzando contra ellas pues incluso se muestran a través de imágenes en sus redes sociales que están muy felices en sus vacaciones en un viaje a san miguel allende ignorando totalmente sus sesiones las vergonzosas acusaciones que están lanzando contra ellas contra ellas no preocupateursas acusaciones que están lanzando contra ellas